La humanidad, en consecuencia, señorías, se enfrenta a un dilema existencial y las decisiones que tomemos hoy van a condicionar el mundo en el que viviremos el resto de nuestras vidas y legaremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es decir, hay mucho en juego. Y, como les digo, existen solamente dos alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas, que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas. Esas derechas lo que hacen es rezumar clasismo, reniegan de las conquistas en derechos, en dignidad laboral, rechazan el estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente, como estamos viviendo durante estas últimas semanas, de sentir y ser españoles. Por cierto, nosotros somos tanto, tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes y se oponen al protagonismo de las mujeres.